Que me llamen vagabunda, borracha y loca no me importa Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si el Dios se fue Si el Dios se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si el Dios se fue Si el Dios se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Oye, lo bien La verdad es la cumbia Suena sabroso Siempre, siempre en tu corazón Que me llamen vagabunda, borracha y loca no me importa Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado y se ha burlado de mi corazón Y a mí me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y a mí me abandonó Que me llamen vagabunda, borracha y loca no me importa Si estoy bebiendo por ese amor Que ha destrozado Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón Y a mí me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Si el ya se fue Si el ya se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Porque sufrí, porque llorar Si el ya se fue Hacés la vida Hoy me tocó perder Algún día tendré que ganar Si el ya se fue Si el ya se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si el ya se fue Si el ya se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón ¡Clavela es de la copia! ¡César Córdoba!